Comienzo de la segunda carta de San Pablo a los Corintios. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por designio de Dios y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, y a todo el pueblo santo que reside en Grecia. Les deseamos la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios del consuelo. Él nos alimenta en nuestras luchas hasta el punto de poder nosotros alentar a los demás en cualquier lucha, repartiendo con ellos el ánimo que nosotros recibimos de Dios. Si los sufrimientos de Cristo rebosan sobre nosotros, gracias a Cristo rebosa en proporción nuestro ánimo. Si nos toca luchar, es para su aliento y salvación. Si recibimos aliento, es para comunicarles un aliento con el que puedan aguantar los mismos sufrimientos que padecemos nosotros. Nos dan firmes motivos de esperanza. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma hace gloría en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Proclamen conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió. Me libró de todas mis ansias. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Contémplenlo y quedarán radiantes. Su rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. Gusten y vean qué bueno es el Señor. El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los protege. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Dichoso el que se acoge a Él. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Aleluya, 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 aleluya. Regocíjense, estén alegres, pues su recompensa será grande en el cielo. Aleluya, 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 aleluya. En aquel tiempo al ver Jesús argentino subió a la montaña y se sentó y se acercaron sus discípulos. Y Él se puso a hablar enseñándoles, dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los sufridos, porque ellos heredarán la tierra. Dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. Dichosos los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos se llamarán los hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos ustedes cuando los insulten y los persigan y los calumnien de cualquier modo por mi causa. Estén alegres y contentos, porque su recompensa será grande en el cielo. Que de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a ustedes. El evangelio de hoy nos presenta las bienaventuranzas. Ha habido muchas reflexiones acerca de las bienaventuranzas en la historia de la iglesia. Se ha escrito mucho acerca del tema. De parte de muchos autores, santos canonizados, incluso la madre angélica escribió sobre el tema. Ella llamó a las bienaventuranzas el plan para la santidad, o ocho pasos para la santidad. Uno de los motivos que las bienaventuranzas son importantes para nosotros es que son las promesas paradójicas que sostienen la esperanza en medio de las tribulaciones. En nuestra vida tenemos muchas tribulaciones, sufrimientos, enfermedades, pero esto que nos dice acerca del mundo. El mundo está tan en contra de nosotros, los discípulos de Jesucristo, pero las bienaventuranzas nos ayudan a tener esperanza en las bendiciones futuras que Dios nos tiene preparadas. Cuando San Juan Pablo II estuvo en Tierra Santa, Él estuvo en el lugar donde Jesucristo dio las bienaventuranzas e incluso dijo, las palabras de Jesús pueden parecer extrañas. Es extraño que Jesús exulte a aquellos a quienes el mundo considera débiles. Es extraño que Jesucristo exalte a aquellos a quienes el mundo generalmente considera débiles. Él tiene su propia versión. Dice, dichosos a aquellos que parecen ser perdedores porque ustedes son los verdaderos ganadores. El reino de ustedes, el reino de los cielos es de ustedes. Por supuesto, perdedores ante los ojos del mundo. Una de las razones por las que las bienaventuranzas son importantes es porque nos ofrecen estas promesas paradójicas que sostienen la esperanza en medio de la tribulación. Desde el punto de vista del mundo, cuando somos pobres, somos perdedores. Cuando somos mansos, somos débiles. Cuando somos puros de corazón, no estamos en contacto con la realidad. Es lo que dice el mundo. Por eso a veces tenemos dificultad para vivir las bienaventuranzas o el evangelio porque el mundo y el espíritu del evangelio están uno en contra del otro. El espíritu del mundo es una voz que una y otra vez habla en contra de lo que Jesús nos dice que vivamos. brevemente voy a hablar acerca de cada una de estas ocho bienaventuranzas, en especial en forma de pregunta. ¿Quiénes son los pobres de espíritu? Aquellos que reconocen su necesidad de Dios y de su gracia. No están apegados a este mundo, así que encuentran su seguridad en el Señor. Dependen de su misericordia en lugar de sus méritos o su riqueza material. Y cuando somos así, somos bienaventurados porque la posesión plena del reino será nuestra en el juicio final. Esos son los pobres de espíritu. ¿Quiénes son los que lloran? Aquellos que lamentan el estado presente de esta vida. A veces vemos las noticias y vemos el estado del mundo y decimos, ¿por qué no podemos poner fin al mal? Nos cansa el estado presente de las cosas. Son aquellos que se lamentan del estado presente de la vida, incluyendo aquellos que lloran por los pecados y el dolor que ocurre cuando los santos sufren por su fe. En la vida próxima serán consolados por Dios, quien enjuga toda lágrima. ¿Quiénes son los mansos? Aquellos que parecen indefensos, que parecen insignificantes ante los ojos del mundo. Pero son todo lo contrario. Los mansos poseen una fortaleza interior que les permite resistir la ira o la desesperanza en medio de la adversidad. Un ejemplo perfecto, en el Antiguo y Nuevo Testamento articulan esto. La forma como Moisés se le describe como manso y Jesús es el más manso entre los mansos. Un ejemplo del Señor es durante su pasión, cuando está siendo interrogado, cuando está siendo torturado. ¿Qué hacía Él? Nuevamente, estamos hablando de Dios Todopoderoso, la segunda persona divina de la Trinidad Todopoderoso. Imagínense, aquellos que lo estaban clavando en la cruz o lo estaban coronando con espinas. Si Él hubiera querido, Él hubiera podido convertir esa corona de espinas en lugar de que estuviera en la cabeza de los soldados. O que Él, en lugar de ser siendo el que está clavado, que el que fuera clavado fuera uno de los soldados. Pero no lo hace. Tiene la fortaleza interior para entregar su voluntad a la voluntad del Padre. Esto debe ser para la salvación de la humanidad. Esa es la fortaleza interior del Señor, capaz de resistir la ira o venganza. ¿Quiénes son los que tienen hambre y sed de justicia? Son los que anhelan vivir rectamente según la voluntad de Dios. Su principal prioridad es buscar el reino de los cielos, porque saben que todo les será proporcionado después de eso. Todo lo esencial les será proporcionado. El Señor hizo esa promesa. Busquen primero el reino de Dios y todo les será dado en añadidura. ¿Quiénes son los misericordiosos? Aquellos que imitan la misericordia del Padre. Tenemos la parábola de San Lucas 15, del hijo pródigo. Siempre me gusta hablar de ello cuando viendo los peregrinos. En especial, no tanto enfocarnos en el hijo menor, ni en el mayor, sino en el Padre. ¿Cuán misericordioso es el Padre en esa parábola? Hace los dos hijos, el pródigo y el mayor. ¿Quiénes son los misericordiosos? Los que imitan la misericordia del Padre. En esta parábola, el Padre refleja la misericordia de Dios Padre hacia la humanidad. Son aquellos que siempre extienden perdón a los demás sin importar. Los misericordiosos tienen paciencia, tienen comprensión al soportar las faltas de los demás. Los misericordiosos siempre cumplen obras de misericordia corporales y espirituales. Soportar las faltas es una de ellas. Una obra espiritual de misericordia. Al fin del mundo, cuando llegue el juicio final, los misericordiosos recibirán misericordia para siempre. La siguiente es, ¿quiénes son los puros de corazón? Aquellos que obran con integridad. Aquellos que sirven al Señor de forma entregada. Aquellos curo corazón no tiene mancha de mal ni de pensamientos de lujuria, porque encuentran su tesoro verdadero en el cielo. ¿Quiénes son los que buscan la paz? Son aquellos que siembran la paz en el mundo. Aquellos que siempre tratan de vivir en paz con los demás. Al final, comparten el evangelio con los demás, para que los demás puedan reconciliarse con Dios. Para que los demás puedan vivir en la paz de Cristo, quien es el príncipe de la paz. ¿Quiénes son los perseguidos? Por supuesto, últimamente lo hemos visto en las noticias. Aquellos que son perseguidos por su fe, por ser discípulos de Cristo, por dar testimonio público del cristianismo. Los que son calumniados son, diría incluso, que sufren por los chismes. Son calumniados, sufren por los chismes, son abusados y oprimidos por su testimonio público del cristianismo. Son objeto del odio del mundo. Se convierten en el enemigo público número uno del mundo, por su compromiso con Dios y Jesucristo y el evangelio. Cuando meditamos más sobre las bienaventuranzas, realmente representan la vida de Jesús en la tierra. Se trata acerca de la vida de Cristo. Él no solamente dijo las bienaventuranzas, sino que las vivió. Y cuando vivimos las bienaventuranzas, vivimos la vida de Cristo. Una de las razones por las que las bienaventuranzas son importantes, es porque son las promesas paradójicas que sostienen la esperanza en medio de las tribulaciones. Recuerden, cuando somos pobres, cuando lloramos, cuando el mundo nos considera débiles, cuando buscamos ser mansos, cuando el mundo no nos da justicia y tenemos hambre y anhelo de ella, cuando somos misericordiosos y puros de corazón, mientras que el mundo se ríe de nosotros o se burla de nosotros por estar fuera de contacto con la realidad, cuando buscamos la paz en todo momento, cuando somos perseguidos porque somos hijos de Dios y de la iglesia, cuando somos todas esas cosas, no perdamos la esperanza. Nunca perdamos esperanza, porque el mundo no nos ofrece la felicidad eterna. El mundo nunca sabe cómo ofrecerle a nadie la felicidad eterna. Solo Dios es capaz. Solo Dios puede prometernos felicidad verdadera. Y solo Él puede prometernos la santidad verdadera. Recuerden, Él siempre cumple sus promesas. Gracias. 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 Gracias.